Los menores de la escuela, 12 de marzo, tomaron el micrófono de sus noticias y extendieron un saludo a sus padres, previo a la celebración de su día el próximo domingo 19 de junio. A continuación pasamos a escuchar lo que dijeron. Hola, soy Kendri Chávez Zapaticio y quiero mandarle un saludo a mi papá, Jorge Chávez Lobo, que lo quiero mucho y que feliz día al padre. Hola, mi nombre es Alan Mendes y quiero mandarle un saludo a mi papá para estar ya, para Adam, con la mano que voy a Adam, con la Mac Méndez. Un saludo a su papá, dígame su nombre y después le manda un saludo a su papá. Hola, soy el trabajo de Mena Cascante y le estoy mandando un saludo a Esteban Mena Barca, a mi papá. Soy Alessandro Mesa Arpista, le quiero mandar un saludo a mi papá, desde el día del padre y todos los papás. Yo me llamo David Andrés Sánchez Acoña y yo le mando un saludo a mi papá que está ya trabajando. ¿Para el presidente de la escuela? Feliz día del padre. ¿Quién también? ¿Querés mandarle un saludo a tu papá? Dígame su nombre y le manda el saludito, lo que usted quiera decirle a su papá. Bueno, le mando un saludo a mi papá, bueno, a mi padrastro y me llamo Daniela. Buenas, soy Ashley Yaní Morales Jiménez, le envío un saludo a mi papá y a mi papá verdadero, que feliz día del padre. ¿Qué más? Aquí está el presidente de la escuela. Por lo que soy Alessandro Macri y ¡Hola, papá! Me llamo Madrid, un saludo a mi papá, a mi mamá y a mi abuelo, que está viéndose seguro esto. Un saludo, mi nombre es Keirin Priscila Torres Zamora y le mando un saludo a mi papá que lo quiero mucho. Besos. Mi nombre es Cristal González Venegas y le quiero mandar un saludo a toda mi familia y a mi mamá. ¿Usted también quiere mandar un saludo a su papá? Sí, quería decirle a mi papá, Emanuel, que feliz día del padre y que cumpla muchos días de padre más. En Televisora del Sur le deseamos un feliz día a todos los padres de familia.